¿Cuánta puntualidad? ¿Cuánta puntualidad? Hola. Hola, Isa. Me gusta ser la primera. Siempre eres la primera. Déjame quitarme esto del hospital. Me siento muy pulcro. De todas maneras, algo mismo, pero... Mejor. Hola, ¿cómo están? Ya vienen llegando aquí. Por aquí ya andaba Javi, ¿no? Voy a llegar a las nueve y media. Pero ya lo veo aquí. Ya no da más falta que acepte. No ve si Gessa... Gessa ya había comentado que ya, ¿verdad? De Shell es el único que no había visto. Ahí está llegando Javi. Javi, apárecete. No te escondas. Estoy preparando mi refresco de este lado. Es un refresco de cebada. Tú acéptanos. Ricardo no se conecta, ¿por qué? Acéptame. Manda la invitación. No me apareces para enviarte, Ricardo. Mándame la invitación. A ver... Creo que... Ya. Ya me apareces. Ya nada más va a faltarnos... Ayúdenme mañana, tengo examen de radiología. Pues vete a estudiar radiología, porque estudia adhesivos. No tiene nada que ver. Que Diosito te acompañe. ¿Me escuchan o qué? Listo, Ricardo. Fue día de blanco. ¿Qué tal? Oye, ¿sí es cierto? Javi se queda. ¿Los pusimos a ver cómo están? Isa, realmente yo los dejé, porque sé que a ustedes, cuando están solos, cuando empiezan, les gusta tener pláticas de señora, de cómo está el clima y todo eso. El flor de ayer, claro. ¿Cuándo hemos tenido pláticas de señora? El primer live, el primer live. ¿Hubo pláticas de señora? No me acuerdo. ¿Ustedes, güey? Está haciendo calor, ¿verdad? Hay que hacer tiempo en lo que llega la audiencia. Yo le escribí a Javi por privado, de nos conectamos hasta que dejen de hablar de eso. Exactamente. Por eso estábamos calladitos esta vez. ¿Listo, Jesús? Ah, que ¿por qué el doctor Ricardo bloquea a las personas que no opinan como él? ¿Tienes el tiempo que no opinan personas? También lo hago, ¿eh? Yo bloqueo a las que solo insultan sin leer, entonces, si están bloqueados, pónganse a leer. Estoy bloqueado, güey. De hecho, Javi, no te veo, este... Yo sí lo veo, al único que no ves a Gesa. Nada más que está bloqueado, porque no le... Exactamente. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, Gesa. Sí. Chingaón. La cámara. No sé. Cámara, cámara. No es como en el baño, pero fuera de eso todo bien. A ver, pero me voy a salir y voy a entrar otra vez. ¡Bam! ¡No! Ahí estaba. ¿Alguien va a mandar imágenes al grupo para, por si los vamos a ir poniendo? Sí. Porfa, mándenlas. Y para allá. Arrancarnos. ¿Imágenes de qué? Pues no sé, la vez pasada pusimos imágenes. Si alguien quiere hablar con alguna imagen. Y vamos a poner de los adhesivos, ¿no? Pues te voy a poner todo mamey. Oigan, la gente anda muy enojada conmigo, ¿eh? Ya siento ni conmigo que tengo polémica esta semana. No sé. Dicen que soy rengio. Ahora sí. Sí, ¿verdad? Los Vengadores fue la semana pasada. Hoy éramos policías. Entonces, déjamela quito. No hay pedo. Déjamela quito. Mira, dicen. Javi, te admiro mucho, pero sí me da poquito. Repele tu ego de dentista regio. Se lo ha ganado. Sí. Es que sí es el ego de dentista, Javi. Javi, es de la dentología digital. Escáneres, impresoras. Javi, yo solo quiero ser uno de ellos. Javi, me están hablando muy. Javi, perdón. Ricardo. Diga. Ricardo. No bloquees a nadie. Los que más te tiran hate son los que te dan vistas. Sí, en eso sí. No los bloquees. No los bloquees. Te dan vistas. Déjalos que comenten. Mientras más comenten, más visualizaciones vas a tener y a más personas vas a llegar. Tú déjalos. Jack, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí llegando. Me viene en frutiza del hospital. Javier, ¿cómo estás? Bien, amigo. ¿Y el bebé? Bien. Ahí anda el chiquillo, mendigo huerco. Come como si no hubiera un mañana. Isa, muy guapa. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Bien? ¿Tú? Bien, también. Gracias a Dios. Aquí andamos. Ya en el live. Ricardo, ¿cómo estás? No bloquees a los quejos. Funado, al parecer. Así estoy. Muy bien. Funado. Funado Jack y ya se fue. Ya se fue. Se funó solo. Ya los extrañaba. Estaba muy emocionado. Fueron como dos semanas, ¿no? De no hacer lives. Sí, fueron dos semanas. Ya vamos a tener fecha. Los jueves 9 de la noche vamos a estar aquí. Ya nos organizamos para eso. Sí. Es. Me parece perfecto. Vente. ¿Quién se quiere arrancar? ¿Qué se van a arrastrar? Obviamente yo, con las preguntas que responde Jesael, de que todavía sigue poniendo, este, ¿cómo se llama? La base. Yo no me lo de vidrio. Yo no me lo. Que porque le da tranquilidad cuando tiene cavidad. Y no me van a hacer cambiar de idea. Y así estoy. Y así me moriré. ¿Cuándo comenzar? No, ya es menos, ¿eh? Ya es menos, ya es menos. Ya lo estoy dejando mucho, 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 mucho. Ya lo estoy dejando de lado. Yo ya lo guardé. Todo lo tengo ahí, pero está guardado. Le vamos a revocar su insignia de policía, ¿eh? Exactamente. Me van a bajar de rango. Vamos a subir a la doctora TikTok. No, está bueno, pues ya. Ya mañana, ya mañana no pongo yo número. Lo tiro. No lo tires, guárdalo. No lo tires, guárdalo. Yo no lo tiré, lo guardé. Lo llevo en banco de niños. Así se utiliza. Para niños, sí. Oiga, yo no veo niños. ¿Y cómo va el asunto de Sol León, que ya están demandando al doctor Benavides? No manches, ¿cómo lo van a...? ¿Cómo no procede esa demanda? No puede ir. ¿Sabes quién es el doctor Benavides? ¿Ustedes sí? El primero que habló de su producto. Un autólogo de Monterrey. Él no puede proceder porque están violentando su libertad de expresión. Él solamente está expresando y además como profesionista está hablando sobre un tema del cual conoce. Entonces no puede proceder. Ella puede demandar que proceda es otra cosa. ¿Cuál es la de los chicles? ¿La de los chicles? La de los chicles. La de los chicles. ¿No? La que blanquea. La de los chicles. Ah, se crean. La que blanquea todo. Se ve ahí, se ve ahí. Qué pedo, qué pedo. Ya lo probaste, güey. Por eso. Te escuchamos bien, Isabel. ¿Cómo? Te escuchas lejos. Un poquito lejos. A ver, dame dos. Aquí están preguntando Interlink o Ribond. Y este live es sobre adhesivos. Ya hablaremos sobre Interlink porque va, ya está, ya está humectado en adhesivo. Y porque es más barato, ¿no? También. ¿Qué pasó con Interlight? ¿Por qué no conseguí Ribond? Yo también utilicé Interlink un buen tiempo porque no conseguí Ribond y está bien feo. Es bien, bien tedioso y bien atoso, ¿eh? Horrible. ¿Aquí me escuchan? Mejor. Sí. Pensé que estaban ignorando a propósito. ¿Te escuchas lejos? Sí, también, pero ya te escuchamos. ¿Está bien, Luisa? ¿Vamos a usar ASMR? ¡Cállate! Buenas noches. Ventajas de adhesivos. MDP, por favor. Sobre el... Ah, sí, no. Dale, dale. Arráncate, arráncate. Arráncate, Javier. Arráncatela. No, pues es que... Que los universales tienen muchas más ventajas que los... Con MDP. Oye, el universal... Te sirve para todas las superficies, por eso se llama universal. Nuestra paracarillas también. Dientes de leche, dientes de niño, dientes coronas, puentes, así como los chicles. Son universal. Estamos hablando de adhesivos o de los chicles. Según yo, los universales son para cualquier sustrato. Sí, 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 pues por eso se llaman así. Exactamente. Que sean maldísimos. Yo creo que estaría bien empezar con diferenciar una cosa de otra, porque nos sigue mucho y me han preguntado bastante. Estudiantes. Sobre los pasos adhesivos. Y aunque parezca increíble, muchos alumnos hoy en día, como solamente conocen el adhesivo que es de una botella, piensan que solamente eso es lo que lleva un adhesivo. Y no. Para todos los que nos están escuchando y están estudiando, a grandes rasgos, grabas y tu adhesivo tiene un primer que tienes que colocar y luego el adhesivo propiamente dicho. Estos dos pueden venir o separados o juntos, pero así como tal que el adhesivo solamente sea una botella, no. Y esto es importante porque depende de la acción de cada adhesivo. Bueno, ¿sabes qué? Creo que sí que estás equivoqueando aquí con el de octava generación. Porque los de octava generación son de autograbado. Aquí sí ya no pasas. Y aquí ya no ocupas, ha sido grabador. A diferencia. A ver, yo. Yo. En séptima. Yo. Yo quiero empezar. Yo quiero empezar porque son muy desacreditados. ¿No vas a estar toda la hora sin decir nada? No. No, hoy no. Hoy no. Hoy sí. Hoy sí me interesa el tema. No, pero a ver, organización. A ver, a ver, a ver. Suponiendo que la gente que nos está viendo no sabe nada de adhesivos, pues lo primero es la clasificación. Ayer, ¿sí fue ayer, Shell, que subiste unas historias? Muchos días. Yo creo que mencionaste que era más fácil entender los adhesivos, los sistemas adhesivos, por cómo funcionan que por sus generaciones. Entonces, mi recomendación es que no estén pensando en las generaciones. Es absurdo. Pero si para un examen lo necesitan, pues es tan simple como entre más simplificado esté el sistema, más avanzada está la generación. Por ejemplo, el universal es octava generación porque es lo más simple que hay. Entonces, empezamos de la cuarta, que es el sistema más complejo que, no sé, podríamos pensar en Optibon, ajá, porque es de tres pasos, ¿no? En estas grabador, el primer viene aparte, el adhesivo viene aparte, ajá, son más pasos y la generación es, pues digamos, más antigua, ¿no? Y entre más simplificado, pues más avanza la generación. Pero eso es complicado. Para mí eso es complicado. Es mejor entender los sistemas adhesivos de acuerdo a su mecanismo de acción, ¿no? Exacto. Su mecanismo de acción es adherir, ¿no? No. Claro que no. No, eso no es el mecanismo de acción. No, este... Está que me da, por su estrategia de adhesión. Él vino a desinformar, ya lo dijo. Sí, o sea, ¿cómo se adhiere, no? Por enlaces iónicos o por micro retención mecánica, y bueno, ya. Pero por micro retención mecánica solamente eran los de primera, tercera generación, ¿no? No, no, no. Hasta donde yo recuerdo. No, no, no. Con el quinto. Justo ese es el problema con las generaciones, pero... Sí, justamente, es complicado, ¿no? Este, mira, por ejemplo, incluso en los self-edge tienes que grabar esmalte, ¿no? Bueno, al menos yo, yo estoy muy a favor de que no utilices el self-edge en esmalte sin haberlo grabado. No, eso está ahí. Eso está en literatura. En literatura. Eso está en el instructivo, ¿no? Eso está en el instructivo. Ándale. Tienes que hacerlo, ¿no? Y este, al final, pues, sí vas a hacer ahí una superficie porosa con el grabador, ¿no? Y al final, pues, sí es una retención micromecánica. Entonces, ya a mí se ha complicado por generaciones. Es mejor entender qué es lo que estás haciendo con tu adhesivo. Así es. En el esmalte siempre es lo mismo. O sea, en el esmalte siempre es retención micromecánica. La diferencia está realmente, o radica en la dentina. Allí en los artículos del Dr. Perdido siempre hay un apartado muy bonito, o al menos en un par de ellos, donde habla de que la simplicidad no siempre es sinónimo de efectividad en un sistema. Y eso está bien padre. Por eso a mí, bueno, yo puse ayer en las historias que era mucho más fácil entender la estrategia de adhesión de tu sistema que las generaciones. Que tu adhesivo sea de octava generación no quiere decir que es mejor que uno de una generación anterior. Tienes que entender cómo funciona y cómo actúa o la estrategia que está utilizando. Incluso hay, no sé, por decir, los universales, realmente si los pensamos en el papel, están catalogados como self-edge de un paso. O sea, muy simplificados. En los que no tienes, o la mayoría en los que no tienes ni siquiera que grabar y con el pH del adhesivo basta. Pero eso también trae de la mano muchos problemas en el protocolo o muchas desventajas. Entonces, tienes que entender la forma en la que funciona más allá de qué generación sea. Que sí buscamos entender que, no sé, los que más nos gustan, en este caso Optibone y Clearfield, que son de cuarta y sexta, sí está padre, pero realmente nos importa más su estrategia de adhesión. Sí, correcto. De acuerdo. Bueno, empecemos con qué adhesivos utilizamos. Los de tercera generación. ¿De tercera? Sí. Los de tercera generación. ¿Tercera? ¿Tercera? ¿Cuarta, no? ¿Cuarta? O cuarta generación. Ya ven que no hablen de generaciones, les digo. Sí, yo por eso pregunté y todas las que ustedes me dicen, sí. Yo, yo... ¿Qué gustas de tercero? De grabado total. Grabado total. Rara vez utilizo el Clearfield. ¿Esto siempre es Optibone? ¿Por qué? Este, porque es bonito. No, pues por... Este, Optibone porque es el único adhesivo que tiene relleno y esa capa gruesa que creas con Optibone genera que se polimerice más cantidad de Optibone. Tal vez es una de las desventajas que más me causa conflicto de los adhesivos universales, que son tan delgados, que los veo y digo, es que es tono polimerizo, pero si nada. O sea, todo se quedó en el oxígeno, ¿no? Todo se quedó en el aire. Entonces... Sí, porque es una capa gruesa, o sea... Para mí... Restauraciones indirectas... Este... Espérate. Espérame tantito, todavía no acabo de decir por qué. Tranquilos, aguanta. Es que, por ejemplo, el universal lo puedes optimizar con resina, pero Optibone ya tiene esa optimización integrada, entonces es fácil de usar, está garantizado, está más que estudiado. Y no todos. ¿Por qué no usaría Optibone? ¿Por qué? Muchos doctores te van a decir que porque es costoso. Ah, lo ocupo porque es costoso. Obvio. Es más barato que Phil Phil. Mucho más barato. Porque yo no voy a comprar... Pero más caro que la... Un adhesivo barato. No, 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 yo sé, yo sé. No. Y estamos de acuerdo, pero eso es lo que muchos odontólogos dicen, que es muy costoso. Pero no es costoso, una botella te dura infinidad de tiempo. Ah, sí. Yo no me acuerdo cuando compré mi botella y la ocupo. ¿Cuánto te cuesta un Optibone FL? ¿Unos 7 mil pesos? Lo ganas con una limpieza. ¿De qué me estás hablando? ¿2,000 pesos? ¿2,000 pesos? ¿Cómo 7,000 pesos, Javier? No, cuesta como 2,000 pesos. Lo ganas con una limpieza. Acá tenemos Villa y Cortés. Sí, o sea, a mí no se me hace un producto acá. Tomarte una foto con él. O sea, si sacamos, ¿cuánto cuesta echarle a Optibone a una restauración? No han de ser ni 15 pesos. No. 10 pesos, ¿no? De hecho, son 14,90, justamente son 14,90. ¿15 pesos? Lo dije al tanteo, pero estás jugando como siempre, Javier. Exactamente. Ay, no, sácate. Bueno, bueno, pero por ahí, 15 pesos. Pero sí, realmente creo que... El que está muy caro es el Clearfield. Eso yo no sabía hasta que ayer... Es que depende de a qué le llames caro, porque ni que fueras a comprar una botella por paciente. Exactamente. ¿Cuánto cuesta el Clearfield? No, pero... ¿4,000 pesos? ¿4,000 pesos? ¿4,000? Sí. Ah, no cuesta. ¿Y el Protect cuesta 6,000 pesos? Sí, sí, sí. ¿Hay Protect? Claro que sí. Si lo puedes conseguir de entrada, si lo puedes conseguir. Ah, no, no, no. Pero en México entonces no. Pero más o menos cuesta 6,000 pesos. 6,000 pesos. Está bien caro. Eso para mí ya. Pero... Apenas por un estudiante. Y bueno, por ejemplo, ¿cuánto cuesta uno universal? No sé. El de 3M que regalan, de hecho, ¿no? O sea, creo que vienen los paquetes de... El de 3M cuesta 950. Alguien que compre universal en los comentarios que ponga si saben cuánto cuesta. De alguna manera. No, pero en verdad, en verdad sí lo regalan, ¿no? O sea, según yo, si compras algún kit de... Cuando compré el de 3M 350, me regalaron el universal. Inclusive, los mismos de MDC te regalan el Clearfield universal. Oigan, oigan, ¿y tienen algún caso propio en donde puedan comparar cómo le fue una restauración con universal y una con Optibon? Pues lo que decíamos hace rato nada más de las directas y de las carillas. Yo ya cambié clase 1 que puse hace 3 años con universal porque falló. ¿De verdad que sí? Y mi protocolo no estuvo... O sea, pensando en ese tiempo... O sea, ¿se aislaste? Sí, 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 todo, todo. Tal vez no fue el mejor, no el más optimizado, pero ni 3 años me duró a comparación de mis seguimientos con Optibon. Mi seguimiento más largo con Optibon es de 4 años hasta ahorita y todo bien. A mí sí me duran como hasta 6 meses. Bueno, una de las cosas que quería decir es que coincidimos que las 5 personas... Bueno, los 4, porque Gisael pone yo número... Los 5 coincidimos con que hay 2 sistemas adhesivos que realmente... La policía de la mimética. Son como superiores a los demás, ¿no? Que les llamamos Gold Standard y hay personas que sí mencionan mucho que el término Gold Standard no debería de existir, pero realmente son sistemas adhesivos que en todos los estudios salen ganadores. Entonces, por eso es que se han ganado el término Gold Standard. El término Gold Standard sí debería de existir, claro que sí, porque a fin de cuentas es con lo que lo vas a comparar los demás. Claro que debería de existir ese término en cuestiones de investigación. Yo, por ejemplo, también utilizo Optibon porque es el Gold Standard, es el más estudiado. No dudo que haya adhesivos muy buenos también. Utilicé adhesivos de dos pasos, también muy buenos. Pero si tienes uno, si tienes la posibilidad de comprar, aunque sea caro, entre comillas, uno que ya está súper estudiado y es el Gold Standard, pues te vas con ese. Y te va a durar muchísimo. Y te va a durar un mes. Y le puedes subir tantito tus resinas. Yo solo les dejo el dato. 19.90 pesos. 19.90. Fíjate, es otra de las cosas también que me preguntaban. Bueno, que preguntan mucho cómo cobran y que no sé qué. Y de repente les puedo contestar. Bueno, es que si quieres subir tus precios, lava el ácido fluorídrico, así cobro. Ay, como si no vieron mañana. Pero Gesa, tú cobras todo parejo, ¿no? No, de repente sí. No estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. O de repente sí. Yo vi tu historia donde dijiste que es que dijo que, o sea, que no podía cobrar, que te metí a Everex, te cobró más. Que te metí a este Ribbon, te cobró más. Algo así. No, no, no. No, Gesa, claro que tienes que cobro más. No, 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 ese fue un ejemplo. No, ese fue un ejemplo. Pues yo entendí mal. No me acuerdo que me preguntamos, todos entendimos mal. Ah, no, no, me preguntaron algo así como que, lo mismo, este, con, ¿cómo se llama? Con Dique Duel, hay doctores que si ponen Dique Duel le cobran tanto y hay doctores que si no ponen Dique Duel le cobran tanto. A ese iba mi ejemplo. Pero no, yo no puedo así. Extracciones sin dolor cuestan más caras que las que duelen. ¿Me entendieron mal los que dicen ser mis amigos policías tumiméticos? Pues yo entendí que pones Yonómero. Ah, pero tú también lo usas, güey. Y sellas los conductos con Yonómero. No van a... Recomiendo que lo hagan, porque eso es lo que me dijeron, pero yo lo sello con fluida. ¿Con fluida? Bueno, por eso es que le cobro menos ahí. Pero de colores, fluida de colores. Yo sí pongo Yonómero, pero foto. La Purple la he visto, pero no la he... Como me gusta tanto la Clear... Perdón, sí, pues también se llama Clearfield. La Aesthetic Flow es la que uso. Sí también, el mejor Flow del mercado. Qué buen Flow. Qué buen Flow. Buenísimo. Este, si no existiera Optivón y Clearfield usarían Universal, no. Ya no. No, inventaría. No había odontología. No, pues uno de... No tan simplificado. Es que no... A mí me gusta decir que en el primer live, ¿te acuerdas, Isa, cómo cerraste leyendo una parte del libro de biomimética de Pascal? Que habla sobre el sentido común y todo el involucramiento del sentido común en la ciencia. La adhesión es una química muy compleja y ayer lo contesté en una de mis historias. Utilizas dos químicas completamente opuestas al hacer adhesión, ¿no? Al menos en un sistema que es Optivón, ¿no? Que utilizas un primer que es hidrofílico y una resina que es hidrófoba para unirse y generar una capa, ¿no? Entonces, es bastante complicado meter en una sola botella el poder acondicionar un tejido, infiltrar el tejido y proteger el tejido. Entonces, el hecho de querer simplificar todo conlleva ciertas desventajas. Lo que hablaba Isa de una capa híbrida muy delgada, los universales son muy permeables, se les acumula agua en la superficie, son susceptibles a hidrólisis muy temprana, se tienen que optimizar, no te dan los mejores valores, etcétera, etcétera, etcétera. Por esa razón, o sea, no es que nos guste utilizar adhesivos caros, está comprobado que funciona mejor que los pasos sean por separado y a mí en lo personal, y este es un tema un poquito, no sé, raro, a mí se me hace una tondería que digan que simplifica el tiempo de trabajo, o sea, por 10 minutos que te ahorres vas a perder años de vida de tu restauración, para mí no lo vale, para mí no lo vale. Es que sabes que yo estaba, por ejemplo, leyendo los comentarios de, creo que en Facebook, que utilizaban el universal por ahorrarse el tiempo, pero digo, ¿cuánto tiempo te toma? ¿Cuánto tiempo te da por el tiempo? Por decir, en odontopediatría, optimiza el tiempo que quieras, el niño está chillando, se te está moviendo y hay resinas en bulk para niños, hay adhesivos universales para facilitarte el protocolo y tardarte menos, pensando muy egoístamente que el diente se va a exfoliar, ok, y que el paciente pediátrico es mucho más difícil que el adulto, es un gran criterio para seleccionar tus materiales, pero en un diente donde quieres que la restauración dure muchísimo, te tienes que tardar, el protocolo es tardado como para ahorrarte solo unos minutos, o sea, lo que pierdes pienso que es demasiado. ¿Saben qué? Ahorita quiero hacer un comentario que platicábamos, o que yo comentaba que nosotros le llamamos gold standard, como muchos doctores le llaman gold standard, pero también hay otros grupos de doctores que mencionan que no debería de existir el término gold standard, y es por ejemplo por lo que dice el doctor Jefferson aquí en su comentario, que lo más importante, que la marca y generación del adhesivo es saber utilizar el adhesivo, justamente por eso es que quieren quitar o que se deje utilizar el término de gold standard, pero pues realmente, y esto creo que lo voy a ligar con el comentario de que por qué utilizan el universal, que lo hacen normalmente para ahorrarse tiempo, y no creo que vaya por ahí, creo que es la falta de conocimiento, porque realmente cuando yo estudié, no me enseñaron a utilizar bien los biomateriales, ¿eh? Entonces, ¿y qué utilizamos en la carrera? Un universal. Universal. Sí, sí. Mira, pero ¿cuántos utilizaban? Aquí ponen que no es lo mismo que te dure cinco años a que te dure tres años, pero yo creo que el tipo de restauraciones que estamos haciendo no está encaminado a que busquemos ni tres ni cinco años, yo creo que estamos encaminados a que duren entre siete a diez años, e incluso hay reportadas y bibliografías que podrían llegar a durar veinte años con un buen manejo de los materiales y con un buen clínico. El seguimiento más largo son treinta y diez años, treinta y tres años, con materiales de generaciones pasadas bien utilizados y empleados clínicos, o sea, incluso en ese artículo del seguimiento de treinta y tres años decía que las restauraciones no fueron colocadas por clínicos promedio, eran colocadas por, o sea, por odontólogos que estaban, que tenían mucha experiencia y buen manejo de los materiales y obviamente bajo aislamiento, o sea. ¿Y siempre y cuando todo esté caliente? También el odontólogo está caliente. También el paciente y el odontólogo. Yo quiero agregar algo, quiero agregar algo. Yo la verdad, en general, no confío en la odontología que se hace rápido. O sea, no solo en lo que hacemos nosotros, sino como que una endodoncia rápido, como que una cirugía rápido, como que, no sé, yo siento que siempre que haces las cosas rápido hay una consecuencia. Bueno, no sé, en cirugía te va a ser diferente. Sí, sacármola, sí tienes que ser rápido y certero. En cirugía es diferente. Pon tú que sí, pon tú, pon tú que sí. Un máxilo con un chingo de años de experiencia, sí te quita un tercer molar así. Sí, dos minutos a la hora. Sí, sí, yo lo he visto, pero después en el posoperatorio yo veo que los pacientes tienen mucho dolor. Mucho dolor y eso es feo, o sea, sí, lo sacaste bien rápido y luego lo hiciste sufrir 25 días, ¿no? Pero bueno, ¿eso qué nos importa? Estamos hablando de adhesivos. Pero a Pascal McNay le preguntaron que qué pensaba que era el futuro de la biomimética. O sea, estamos súper avanzados. ¿Qué sigue? O sea, ¿qué más podemos descubrir? Y él dijo, no lo sé, pero pienso que el futuro es quizás hacerlo más rápido. Porque ahorita, o sea, sí obtenemos muy buenos resultados, esperamos cosas muy buenas de nuestras restauraciones, pero desafortunadamente la odontología bien hecha no puede ser rápida. No puede. Los protocolos te demandan mucho tiempo y si te saltas algo, estás perdiendo esa esperanza de que tu restauración dure un chorro de años, ¿no? Y sí, en la literatura puede decir que 33 años dura una restauración, pero en realidad las restauraciones que ponemos sí aspiran a eso. Hasta cuando platico con ustedes, Dios mío, yo hago 15 pasos y ustedes hacen 18. ¿Cómo puede ser? Y ahí dice, es una sola bien extraña. Es una cosa bien extraña a veces a asistirme. Es algo muy certero esto que dice... Hay que pasar una pachamama, ¿no? Para que cada quien tenga la palabra. Eso que dice Issa, es algo muy sincrito. Quien tenga este termo va a tener la posibilidad de hablar. ¡Qué le va, Gesa! Oye, tú eras el moderador, ¿no? Sí, modere, señor, por favor. Tú eras el modelador. Silencio. Ok, yo le doy la palabra a Gesa. Va. Adelante, Gesa. Es algo muy, muy cierto. Y a mí de repente... Yo cuando iba a consultorios a trabajar, que me decían, hazme dos resinas en una hora porque viene otro paciente. Yo decía, para empezar, me caga que me estén apresurando. Para empezar. En primera. Y en segunda, tienes que darte tu tiempo para hacer las cosas bien. No sé cómo le hacen, realmente no sé cómo le hacen los dentistas que tienen, no sé, cuatro pacientes en la mañana, uno a cada hora y hacen por las resinas. No entiendo. No, no, no sé cómo le hacen porque yo sí me tardo para hacer una resina. Pues mal. Pues va a ser mal. Este, sí, tienes que tener tu tiempo, tienes que tener, pues, simplemente el tiempo necesario. Incluso que tenga pacientes afuera del consultorio esperando, me choca eso, eso me estresa. Sí. Pregunta, ¿cuánto tarda en aproximado cada uno en reconstruir un diente? Cinco horas. Javier, tres horas en el levanto un marco reciente. O sea, un diente que tienes que hacerle todo. Javier, se tarda con un diente. Pero, ¿un diente cómo? Un promedio. Vamos a decir un promedio porque es lo que preguntan. ¿Cuánto tiempo tardamos en poner una resina? Una resina. Una clase uno, yo me tardo como cincuenta minutos. Una hora, sí. Una hora y media, más o menos. Hora y media, yo. Pero clase uno, solamente clase uno y ya. Bueno, ¿a qué le llamas clase uno? Porque igual una clase uno, pues, no la haces. Es una, es una, este... Bueno, clase uno que sea una endodoncia, pues. Un endodoncia de restauración. Ah, no. No, un cambio de restauración clase uno como una hora. Sí, chiquita, o sea. Una hora y media. Hora y media. ¿Cuánto tiempo tardamos en esta pasión? Chiquita, sí, una hora. Chiquita, sí. En lo que pasa con el paciente, ¿cómo está? ¿Qué tal le ha ido? Ajá. Ah, bueno, es que todas mis citas duran dos horas. Ajá, sí. Entonces, yo ya sé qué es lo que le voy a hacer al paciente. Entonces, digo, ah, tengo tiempo de platicar. Y ahí me pongo a chismear. Y luego se me va una hora en eso. Y una hora en la resina. Sí. Y ya. Pero mis pacientes, a cada uno le doy dos horas. Ese punto de platicar con el paciente un ratillo es muy, muy importante. Es un buen punto. Miren, 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 miren. Platiquen con sus pacientes. Ajá. En serio, mi doctor lo hizo muy rápido y siento sensibilidad. Ah, mira, aquí otro comentario muy bueno. Una hora directo a la ATM. Pues sí, estás con la boca abierta, obviamente. Es que también. Sí, pero no es como que vaya a quedar con la boca abierta y grabado. Nunca me ha pasado. A mí nunca me ha pasado eso. A mí sí. A mí sí se me han atorado pacientes. A mí sí quedó. Y ahí estoy yo. Y ya era paciente que te movieron. Bueno, pero no es del diario que les pase, pues. No. No, son personas que tienen problemas. Casas especiales. Sabes que te va a pasar porque ya conoces a tu paciente porque valoraste ATM primero. Sí, claro. Exacto. Y ya, pues no sé, este, Jek. Esa pregunta que le yo puse a Ricardo. Son varias citas. De la rapidez y la sensibilidad. Aquí dice. Alguien puso, mi doctor lo hizo muy rápido y la razón siento sensibilidad. Pues es que. Ay, gracias por la rosa. Pues sí, los protocolos adhesivos nunca son, nunca son tan rápidos. Son tardados. Son tardados. Se vienen a sacar con jeringa triple. Con jeringa triple. Adhesivo. Mira, pregúntan de adhesivo para brackets. Es un área completamente diferente porque estamos hablando de odología restauradora, pero con cualquier cosa puedes pegar un bracket porque estás pegándola en esmalte. No es lo mismo. Y yo no me lo gusta. Es una chulada, la verdad. Que una dentina húmeda. Tenemos que saber que son cosas diferentes el esmalte y la dentina y por eso tenemos que conocer la biología que va a involucrar tu adhesión. Adhesión es completamente opuesta en esos dos tejidos. Claro, por eso ya lo habías mencionado tú, Ricardo, que por eso los odontólogos no necesitan aislar para pegar sus brackets y que duren ahí los dos años. ¿Cuál es la adhesión más fuerte en el esmalte o en dentina? En el esmalte. Depende, depende, depende. Exactamente. En esmalte, en esmalte. No. En dentina superficial acondicionada es más fuerte la adhesión en el esmalte. Es más fuerte la adhesión que en el esmalte. Y más si eres proteínico. Y más si pones cloro. No pongan cloro en dentina, no pongan cloro en dentina. No pongan hidroglorito. Se me olvidó que lo hicieron a tu amigo, Ricardo. ¿Quién? Tu amigo. Con el que te agarraste. Sí, es buena onda. Sí, es buena onda. Yo no dije que no. Junio. Ah, mira, aquí una pregunta muy buena. En los sistemas adhesivos que tenemos, no se puede secar. Y decía Javier, desecar es una palabra muy fuera de lugar. No puedes tener la dentina seca. Entonces, debe de estar húmeda. Pero ¿cuánto es húmeda? ¿O cuánto es húmeda? No, no es cierto. Lo leí mal. A ver, espérame. Cayeron en la trampa. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo secar la dentina? Era la pregunta aquí, Eduardo Zambrano. ¿Cómo secar la dentina? ¿La dentina tiene que estar seca o húmeda? No importa. Exacto. Y eso lo aprendí gracias a ti. Pues es que, ¿cómo vas a secarlo? O sea, ¿cómo le vas a sacar el agua a la dentina? Nunca vas a sacar el agua a la dentina. Pero en la escuela sí te dicen como, no eches aire a la dentina porque colapsas el colágeno. Eso no importa. A nivel clínico no tiene relevancia. Que esté seca. Seca, pero una frase que les encanta a los maestros es, seca, pero no des... No, ¿qué? Secar, pero no desecar. Secar sin desecar. Secar sin desecar. Eso, hija, me cae gordísima esa frase. ¿Y cómo lo calculas, no? ¿Qué es tu mamá? ¿Está seco o no está seco? ¿Qué hago? ¿Qué chingos hago? Ah, ¿está seco o ya está desecado? Ah, no está. Me cae gordísimo. Pero bueno, es lo que se sigue enseñando. Secar sin desecar. Aquí pone alguien una cosa bien extraña. ¿Creen ustedes que en 20 años todo lo que discuten no tendrá sentido? Seguramente. ¿Pudiera ser? Seguramente. Puede ser. Mira, una vez a mí alguien me preguntó que qué pensaba sobre la inteligencia artificial y cualquier aparato que pudiera ser nuestro trabajo o sustituirnos. Yo pienso, al menos en Latinoamérica, que si no quieren pagarle a un dentista, no van a querer pagar por un tratamiento hecho por un dron. Definitivamente no van a querer un tratamiento que sea hecho por computadora, por una computadora que cueste millones de pesos para que les haga una resina. Si no quieren pagarnos a nosotros una resina bien hecha o quieren pagarla en 300 pesos allá afuera, menos van a querer a alguien que se las haga digital. Entonces, lo veo difícil, no imposible, pero sí lo veo muy difícil, al menos en Latinoamérica. A mí nadie me preguntó, pero Jafet Coelho le mandó una rosa a Isa y un chile a Javier. No sé cómo. Gracias. Ay, mi amiga Ricardo, le mandó un chile. ¿Qué vas a tener? ¿Esa ya tiene 174 estrellas? Siempre es así. Yo solo me despierto para facturar. Si no, no me despierto. Ya sabemos cómo es esto. No saben eso, güey. Al menos ustedes tienen, arriba tienes un circulito azul. Ajá. Aquí, mira, aquí. Ajá. Ahí ves. Dice 22, el tuyo dice 22. Ah, ok, sí, 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 son estrellas. No mames, 378, Isa. Tiene más que todo. A ver, ¿qué más les puedo decir? Este... Oye, dejen. O sea, ¿saben por qué? Oye, ¿saben por qué? Me voy a quitar la pijama a ver si así me dan estrellas. ¿Saben, niños? ¿Saben, niños por qué es importante que sepan usar el sistema adhesivo? Porque ustedes pueden comprar el carísimo Clearfield, el carísimo Optibone, pero en realidad un sistema simplificado, universal, tal vez, bien utilizado podría tener mejores resultados que un sistema muy bueno, mal utilizado. Entonces, si le van a invertir, pues primero hay que saber utilizarlo, ¿no? A mí... Pues sí está cool que hagan esas preguntas de la dentina. Y por cierto, ya le respondieron que cómo se seca la dentina. Nada más le dicen lo que sus maestros no saben, pero... Cierto. O sea, ¿cómo la seca, no? Yo utilizo... Yo le soplo. Yo actualmente lo que estoy haciendo fue lo que compartí con ustedes en el grupo de WhatsApp, en el cual después de hacer el lavado, bastante lavado del ácido agravador, limpio el dique con una gasa con alcohol y pido que sequen el dique sin echarle aire a la restauración. Y en el tiempo que están secando el dique para que esté todo el dique sin agua, no solamente el diente, sino todo el dique sin agua, porque veo un montón de videos donde se ve el dique sucio, el dique húmedo y siguen su procedimiento de restauración. También son míos. Son mis fotos y qué. Son mis fotos y los dios. Y qué tiene, y qué tiene. Y en ese tiempo ya casi está seca la restauración. Y si todavía no está seca, solamente con la cánula que utilizo con el eyector, la acerco y termina de secar. Sin necesidad de colocar aire, sin necesidad de papel absorbente. Actualmente no se usa. Sí, a mí también me está gustando usar cánulas. Nada más que después de grabar háganlo con cuidado. O sea, no oyen con su cánula. Para que no utilicen cánulas, por si alguien no quiere utilizar cánulas de las de endodoncia, pueden agarrar los palitos, o bueno, los agitadores de café de los otros, por ejemplo, los cortan y los cortan un poquito su eyector y lo clavan ahí y aspira súper bien. Queda como si fuera un eyector quirúrgico. O pueden comprar cánulas. Exactamente, yo no recomiendo ninguna cosa de estar haciendo y que en lugar de... Ya están inventadas las cosas, compren. Yo sé, recogétale un poquito. Muchos están enunciando, muchos son estudiantes. Es como si calentaran la resina con un calefactor, eso no tiene sentido. Exactamente, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? No, man. No, no, no. Pero sí, no, no, no. No, yo no recomiendo esas cosas. Si ya existen las cosas, úsenlas. Cómplenlas, úsenlas. Sí, es como cuando aíslan sin grapas. Para eso existen las pinches grapas. Y se ponen a presumir. Para no llegar las grapas. Creo que... Oigan, cierto. Entonces lo de la... Bueno, voy a aterrizar un poquito lo de la dentina. Anteriormente, hace muchos años, 1992, si recuerdo bien, un doctor sacó un estudio en el cual sugiere que la dentina debe estar húmeda para poder realizar adhesión con mejores valores de adhesión. Y comienzan todos a darle vueltas a esta noticia, ¿no? Entonces, sí, no, sí, no. Sale otro estudio en el cual refuerza esto, que sí, que debería estar húmeda la dentina para poder realizar adhesión. Y uno de los puntos que tocaban es que a la hora de secar, sobre todo con aire, la dentina, después de ser grabada, se colapsan las fibras de colágeno. Y sí, es cierto, sí colapsan las fibras de colágeno, si lo haces con aire. Por eso la recomendación es que lo hagas, nosotros lo hacemos, digo, estamos comentando, con papel absorbente. Pero después viene el doctor Jorge Perdigao, precisamente, al cual estamos platicando hace rato, que tiene un montón de estudios, y también estudia esto, en el cual dice que es indiferente. Si quieres dejar tu dentina húmeda, no mojada, húmeda solamente, por el temor a desecar la dentina, puedes hacer, no pasa nada. Si secas un poco más la dentina, lo puedes hacer, no pasa nada. Porque los adhesivos contienen humectantes. Los adhesivos traen en su vehículo agentes que tienen humectantes, y que están diseñados para justamente penetrar, inclusive tomar el espacio que ocupaba el agua, y dejar ahí los monómeros que trae este primer, y que se queden ya dentro de la dentina que fue desmineralizada, para poder formar nuestra capa híbrida, que tanto hablamos en la adhesión. Entonces, el punto aquí es que no importa tanto si está humectada, o perdón, si está seca o húmeda, pero si es cierto, lo que se aterrizan, es que lo que más importa es que sea una aplicación activa, que sea la aplicación del primer, pero que sea una de la dentina. Eso sí importa. Sí, más que eso podría afectar más el tiempo de grabado, ¿no? El tiempo de grabado, también. Sí, y el porcentaje, o sea, el ácido grabador que utilices, el porcentaje, eso lo platicamos. O sea, con base a ese temor de que el colágeno se colapsa, y que ya no se va a adherir, o sea, creo que podría haber más peligro en grabar demasiado. Sí, es lo que... Grabar demasiado. Porque lo que buscas impregnar son alrededor de dos micras. Ese es tu promedio. Aquí están poniendo muchos de los filtros para café. Yo personalmente no me gusta meter nada a la cavidad, nada. Ni filtros, ni algodón, ni agaza, nada, 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 nada. ¿Por qué no? No sé, por temor a que quede algún residuo ahí. Ah, pues qué bueno que mencionas eso, porque hay una cajita de pañuelos que son diseñados para laboratorio que se llama Kim Tech. Entonces, esa cajita son, pues sí, como pañuelos especializados para laboratorio que no dejan residuos. Entonces, esos los puedes esterilizar y se consiguen súper fácil en Mercado Libre Amazon. Entonces, son especiales para ciencia y nos pueden facilitar la vida un poquito. Te compré una caja, mañana te la llevo. Gracias. ¿A mí? Sí. ¿A mí? Ah, pensé que a mí. ¡Ah! Gracias. Yo te compré un gancito. ¿Quién me pagó la caja? ¿Qué pizza? Me salieron igual, ¿no? ¿Qué pizza igual en intercambio? Oye, Giza, pero entonces, ¿con qué secas? ¿Con aire? Ajá. Eso sí no te recomiendo. Mira, así, así como lo hace, así como este Javier lo hace, yo también lo hago. Limpio todo alrededor de... Para que quede bien, bien, bien con alcohol. Y limpio y seco. De manera indirecta, por decirlo así. No directamente. Bueno, yo me pongo... O sea, lo secas al sol. ¿Mandé? Lo secas al aire, lo secas al sol. Al sol. Abro la ventana y clene todo el sol. También, también, también. Y ahí está. Cuelgo la ropa y ahí también se seca también la ropa. No, yo nunca he visto que deje residuos de nada. No, lo... Lo que sí es que el papel de filtro a mí se me hace difícil porque está rígido, entonces, en cavidades pequeñitas, lo quieres empacar y está todo fácil, no llega. Ah, ¿sabes lo que yo hacía en la universidad con el papel de café? Hacía con una perforadora. Café también. No, con una perforadora de... Confetis. Para hacer confeti. Hacía así, pop, 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 pop. Y ahí ya tenían mis papelitos ahí guardados y pues ya no hay tanto... Pues tanta bronca, están chiquitos. A mí me funcionaba en la universidad porque incluso así me los pidieron en... Creo que en tercer semestre. ¿Y cómo se cala la dentina, Ricardo? Imtec y Canula. Cualquiera de los dos. Ah, ya. Ya respondí. Ah, Ricardo está en todo. Está en video y además está contestando el chat, güey. Es que luego dicen que no los pelamos y me siento mal. No, sí, yo también me interesa. Pero es que tú te peleas, tú no los pelas, tú te peleas. Oigan. Este, oigan, oigan, no. Esperen, a mí se me hace muy preocupante esto que preguntaron. Que si pueden calentar resinas Rollant Everglow, no sé qué, de Coltene. No. No. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que si pueden calentar unas resinas que se llaman Everglow de Coltene. No. ¿Por qué no? Por favor, no hagas eso. No todas las resinas están diseñadas para ser calentadas y hay un estudio de Macondes del 2020. Lean. Lean, lean. Por eso me peleó con ustedes. Pero, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no puede tomar una porción y calentarla? Porque no todas las resinas se vuelven fluidas. No a todas les bajas la viscosidad calentándolas y algunas son, tienen iniciadores que son termosensibles. Que son termosensibles. ¿Les puede pasar? ¿Les puede pasar? ¿Les puede pasar de ella? O, bueno, caliéntala, pues. APX es una... Haz lo que quieras. Haz lo que quieras, pero no se va a poner viscosa, se va a poner dura. Ajá, justo. Y alguien dice por ahí, es que está muy dura. Sí, esa no está diseñada para ser calentada. Ah, pues entonces compré otra, ¿no? Exactamente. Así como hay autoiniciadores, así como hay iniciadores químicos, también hay iniciadores térmicos. Entonces, si la resina contiene iniciadores térmicos, no la uses. ¿Cómo? ¿Cómo saber cuándo sí? Pues no son tantas. Según yo, no son tantas las que se pueden calentar. No. APX de Curaray, Filtek Z100, puedes calentar Beautyfield, puedes calentar HRI de Miserium y un par de cementos a base de resina como Relax Vinyl. Nada más. No puedes calentar todas las resinas. Ah, mira, aquí hay una buena, un buen aporte de Ana Pau que dice, yo siento que los microbrush dejan residuos, pero no sé si es porque en el servicio hay corrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que utiliza pinceles para colocar el sistema adhesivo y yo personalmente no me gustan. Siente que no tengo la regla. No, 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 no he visto nadie que lo coloque con pinceles. Yo tampoco. Pues el estuche de Clearfield trae pinceles. Hay quienes los usan. Yo no compré. Pero, pero, la verdad que hay una gran diferencia. Entre los pinceles de Clearfield y pinceles X, pues sí hay mucha diferencia. O sea, con el de Clearfield sí tienes las regillas para hacer, este, para colocar el primer. Ah, bueno, aquí hacen un comentario que sí se me hace muy interesante. O sea, los pinceles los puedes utilizar para las carillas. Sobre todo porque las carillas están pensadas para ser adheridas en el esmalte. Entonces, si vas a colocar, si vas a colocar el sistema adhesivo en el esmalte, un pincel está súper bien indicado. A ver, ahí está, mi amigo. Eras muy yuriar. Exactamente, amigo. Sí. Están preguntando muchísimo de la resina bulk. No es hoy el tema de resinas, pero a mí se me hace que es una resina para huevones. No es el tema de resinas bulk. No, pero no, güey. Es tu perro. Ya se te subió, güey. ¿Qué te pasa? Todavía que interrumpes a Javier con su speech larguísimo con tu perro ladrando, dices, la resina bulk no es para hoy. Pero ya lo sé que... Pero nada, no. No recomendamos la resina bulk. Se le cayó. No la recomendamos. Ay, me mareé. ¿Qué quieren decir de la bulk? Pues nadie la usa, ¿o sí? No. A ver, la... La bulk fue... ¿Qué? Fue diseñada para hacer la colocación un poquito más rápida y te dicen que puede ser un incremento de 4 milímetros, por ejemplo. Pero... No lo reconozco. Por el tiempo, yo creo. No lo reconozco. Se utilizó como... No lo reconozco. Sobre todo se salió pensando en una alternativa hacia restauraciones como amalgamas, ¿no? A ver, que veré. Lo reconozco. Una resina bulk. Lo reconozco desde el principio. Son sistemas que salen para simplificar, pero no siempre lo simplificado va a ser mejor. Nunca. Usar bulk y hacer su técnica de sellito para la anatomía es lo mismo. ¿El stamp technique? No, tampoco. No, ¿cómo no? Ninguna de las dos cosas. Un diente que está tan íntegro para hacer una estampa no necesita ser tocado. Ah, ¿no? Sí, que también padres. Luego les pones ahí... No, pero vaya, yo me refiero a... Pintas caries. Pintas caries y pintas caries. Ah, ok, la bulk, que para niños, supongo. Ok. Ah, ¿para niños? Sí. Para niños. Yo creo que no. Ah, para niños estaría bien. Para niños. Yo no veo niños. Yo no opino porque yo no veo niños. Yo sí veo poquitos, pero muy poquitos. Yo no opino porque no es el de la bulk. A ver, el de la Phil Magic también mucho. No sé, la verdad es que me van a regalar una Phil Magic pronto, la pruebo y les digo. ¿Y qué le vas a probar? Con algún paciente. No, no, ¿qué le vas a probar? Mira, se supone que la Phil Magic lo que tiene es que es cromática, que se va a adaptar a cualquier tono que tenga el tono. Ah, un micrófono. También a mí me la ofrecieron, pero ¿qué vas a probar? El cómo se siente el tono. Yo quiero ver los tonos, a lo mejor lo voy a probar con algunos dientes que tengo por ahí extraídos y ya quiero ver cómo queda el tono. Se supone que es una alternativa para la estética. Que a lo mejor podría ser bueno como para lo que hicimos hace rato de carillas. Carillas directas podría funcionar. Tienes resinas más estudiadas con más tiempo y mejores. Ah, claro. Oye, Gesa, ¿por qué te dicen cosas tan? Pues la quiere probar, la quiere probar. ¿Ve? Me llaman, pero mi punto es que le pruebas. O sea, ¿cómo la pruebas? Pues lo que le quiera probar es que le quiere probar. Quiero probar el color. ¿Cómo te dijeron hasta rato, Javi? ¿De Lego? ¿De Lego? ¿Qué te dijeron? Realmente era para Ricardo, güey. Pero como ya sea dueña de mis fotos y de todo, pues ya se está dueñando. Y casi no se nota. ¿La identidad? Sí, sí, justamente eso es lo que opino cuando sale una resina nueva, relativamente nueva o una resina que no es tan probada por personas que saben que le tienen que buscar a una resina. proba por fuera en un diente extraído. En un diente extraído. Es lo que yo hice con las de Aliexpress. Pero es que no, ¿qué es lo que buscas en resina? Una resina es que sea que tenga buena adhesión, que tenga poca contracción, que dure a través de los años. ¿Cómo no tienes un... ¿Cómo te llaman los que les dan ciclos de envejecimiento? No tienes las cosas para probar las características técnicas de una resina. A mí me llama que se ve bien. A ver, la pregunta estrella de la noche. Doctores, ¿cómo aplican el modeling resina? Esa es la otra. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Les han preguntado el... No lo ocupamos para que... No, sí, no lo utilizamos. No es necesario. Si haces una buena preparación, una buena colocación de tu sistema adhesivo y una buena colocación de tu resina. Más que nada, yo creo que la pregunta va encaminada porque a la mayoría de los de licenciatura les encargan la Z350, me parece. Y es durísima. Entonces, por ahí los maestros a lo mejor le dicen no, pues ponle adhesivo para que la puedas modelar o ponle esto para que la puedas modelar. Me imagino que por ahí viene la pregunta. Pero, pues si te compras una buena resina y si haces todo bien, no ocupas un... Pones tu un modelador. ¿Sabes que tiene la Z350? Y me lo han dicho en algunas fotografías. Me preguntan, oye, cuando utilizaba mucho la Z350 que cuál era porque se veía un poco más natural. Y sí, la verdad es que me gustan mucho las propiedades estéticas a mí de la Z350. Yo la empecé a utilizar en mi clase de bio... ¿Cómo se llama la materia? Bioestética. Y me gustaba, pero el problema es que el mundo... ¿Cómo se llama la materia? La materia bioestética. Ah, materia, la materia. Y yo entendí la nutria. Dijo nutria. Yo también entendí nutria. No, la materia de bioestética yo empecé a utilizar la Z350. El problema es que es muy dura, pero yo lo que hacía un poco era dejarla en mis manos y se calentaba un poco a temperatura de mis manos y ya con eso la podíamos velar un poco mejor. Ya bien contaminada. Muy dura. Con guantes de látex. Sin guantes. Con guantes de látex. Con guantes de látex porque el guante de látex la contamina. Es durísima y sus propiedades físicas son malas. No sé, a mí no me gusta. A mí no me gustó, la verdad. Yo lo usé mucho este año. Yo también, pero no, nunca. No, no me gustó. Pues para practicar está chido para el paciente. Está muy cara para practicar con ella. Mejor compra la Z250, cuesta la mitad de precio. Oye, ¿y un modelador es caro? Nunca compra un modelador de resina. No sé. Lo mismo. O sea, porque si vas a comprar una resina barata y luego un modelador que es caro, pues como. Yo sí compré el de, el wedding resin de Ultradent. Pero. ¿Y esto va a caro? ¿Y esto va a caro? 150. No sé. No recuerdo. Emplea directo. la cosa es que no, y en caso de que vayan a modelar, pues que si sea con un modelador de resina, no le echen adhesivo. Que GESA toda la semana estuvo muy preocupado por eso. El modelador de resina. No, es que la verdad, si utilizan una resina que sea fácilmente moldeable, que no sea tan dura, no lo necesitan para nada. No. Con sus espátulas y sus microbreres. Y con su espátula bien limpia siempre. Una vez tu asistente, Javi, después de hacer la aplicación, limpien su espátula para que no se pegue en el siguiente incremento que van a usar, que van a colocar. Una vez, Javi, tu asistente mencionó, por ejemplo, si considerabas el costo de una resina y de tu modelador, era lo mismo que si comprabas una resina que tuviera mejores propiedades y el costo básicamente se equilibraba, que te convenía más comprar una buena resina. ¿De dónde crees que lo aprendió, fregado? Del dentista anterior con el que trabajaba. Ajá. Este güey aquí le contesta. Sé humilde al momento de contestar, mexicanito. ¿Quién es ese güey? ¿Quién es ese güey? Esos güey son los que no se bloquean. Esos no se bloquean. Es bueno que estás aquí viéndonos para que aprendan. Pero estoy de mexicanito, todos somos mexicanos. Sí. No se me hace un insulto. Bueno, sabemos que hay uno que no. ¿El de no? ¿Eso no? ¿Eso no? A ver, mexicanito, contéstame. No, ya no, luego no tiran el like, ¿no? Sí. Sí, 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 no sé qué. Es cierto, ¿eh? No, porque somos mexicanos todos. O sea, ¿cuál sería la discriminación ahí? No es que... Está medio loco. ...mexicano. Por ejemplo, estaba tomando cerveza aquí. No es cierto. Así está. Aprende. Metan a Sol León. Sol León es la trochín, ¿eh? Sol León. Los chicles de sol le están preguntando muchísimo. Perdón. Mi culpa. Pero no es el like de chicles de sol. Ni de la bult. Ni del disilicato. No vamos a contestar nada que no sea... Decimos. Es cierto. Ay, Dios. Ok. Me gustaría cerrar el tema del modelador diciendo el dato científico como acostumbro. De micro... No, yo después también quiero decir algo. Ah, bueno. A ver, mexicanita. Échale. Mexicanita. Que disminuye las propiedades físicas de su resina. Al final, estás metiendo otro material que esté interactuando con él. Le bajas la carga matemáticamente, aunque no es mucho, pero sí disminuye su microdureza. Entonces, afectas las propiedades físicas de tu resina. No la modeles, mejor compra una resina buena. Aunque me quedé pensando en ese dato justamente, dije, ¿qué será mejor? ¿Que disminuya las propiedades con un modelador y que tal vez le integre mejor a la terminación de la cavidad o que por no usarlo no la puede integrar bien y deje una zona retentiva, un gap o algo en lo cual se pueda adherir placa bacteriana después? No, pues mejor que ocupen. Yo no digo que no ocupen porque pues si la resina no se modela bien, pues tal vez les sirva, ¿no? Lo que sí es no utilicen adhesivo. Yo lo voy a agregar con permacil que la modelabas, le terminabas de modelar con permacil. Pero el permacil no está diseñado para modelar. ¿Para qué? Para modelar. Pues no, pero sí mejora un poquito la propiedad o la viscosidad. Yo creo que de eso al adhesivo, pues yo creo que el permacil, ¿no? Yo también. Yo creo que si vas a gastar en el permacil, pues gastan el wearing resin en el modelador de resina. Pero lo que decíamos, Javi, mejor gasten una resina que no tengas que ponerle nada. Pero están alegando, pues. Pero están preguntando. ¿Por qué? Estamos preguntando y estamos contestando. ¿Por qué dirían que es mejor? Bueno, ninguno de los dos materiales los ocupamos, pero ¿por qué dirían mejor que es un modelador sin carga que un adhesivo con carga? ¿O te refieres a cualquier adhesivo? Porque el bonde octibón, pues. ¿El bonde octibón? El bonde octibón teóricamente es resina. Es una resina cargada, entonces podríamos... Bueno, justamente. Qué bueno que lo dices. Es que no van a ocupar ese. Lo más seguro es que van a ocupar un universal. Un universal. Y ahí viene el problema. Ahí es lo que yo quería agregar. Hace rato. ¿Qué les estaba hablando acerca de este... Pues los monómeros y que si viene todo en un frasquito, pues que ahí viene todo integrado y ahí es importante que sepan pues qué trae el adhesivo, ¿no? Este... El primer va a traer una parte que es hidrofílica. Tiene que ser hidrofílica porque está hecho para que se... Para que tenga afinidad por la dentina que es húmeda. Pero el bond tiene que tener una parte hidrofóbica porque tiene que ser compatible con la resina que también es hidrofóbica. Es lógico, tú no puedes tener una resina en boca que tenga afinidad al agua, ¿no? De hecho, el bond es hidrofóbico. Exactamente. Entonces, imagínense que ustedes utilizan un universal en donde viene integrado todo, tanto lo hidrofóbico como lo hidrofílico y los solventes y un montón de cosas, ¿no? Y tú se lo estás embarrando a tu resina que es totalmente incompatible. No puedes. O sea, ¿y después qué va a pasar? O sea, el adhesivo no está hecho para modelar. No. No está hecho para esa zona. Así que, pues no lo utilicen. Al final, pues el modelador no trae esta parte hidrofílica, ¿no? O la carga, por ejemplo. Oye, Ricardo, por ejemplo, tú quieres el ratón de la biblioteca. ¿Alguna vez has visto algún artículo que hable sobre esto? Porque alguna vez yo lo platiqué con Javi, pero él me dijo que no había encontrado alguna vez algún artículo que lo respaldara. ¿Sobre el modelador? Ajá. Bueno, sobre el adhesivo. ¿Del modelador ya no se envía? Ah, del uso del adhesivo. Ajá. Ok. ¿Del uso del adhesivo como modelador? Sí. Ah, no, tan específico no hay. No. Por si alguien se lo quiera ver. Yo no lo he encontrado. No, yo tampoco he encontrado. Sí, vamos a ver. Mucho tiempo. Tal vez no lo han hecho porque es algo muy lógico. Tal vez a nadie se le ocurriría. No, pero ¿quién te lo enseña? No, ya está, me enojé. ¿Por qué lo enseñó? No, o sea, qué tan confiable es la fuente que te lo enseña. O sea, yo creo que es porque alguien más se lo enseñó y así lo vi nada más. Pero es que pienso que es algo tan lógico que ni siquiera tendrían por qué hacer un estudio. Ya imagino a Perdigao poniéndole adhesivo a su resina. La gente está enojada hoy. Aquí dice, ¿no lo hay o no buscaron bien? ¿Qué pedo con ustedes? Pues búscalo tú y haz online. Haz tu grupo. Qué cosa, ¿eh? Haz tu grupo. Haz tu madre, hoy viene muy... Yo hoy me he enojada, déjame en paz. La me he enojado. La me he enojado. ¿Qué artículos sobre eso? Pues compártenoslo, por favor. Si tienes un artículo como ese, compártemelo y se lo comparte a todos. Es más a nuestro favor, ¿no? Si eso está documentado, mejor. ya no le voy a... ¿Qué resinas recomendamos? Yo les de toco ya. Antes de pasar, me gustó mucho lo que dijiste, Isa, de lo de la... Ay, 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 quiere... Quiere... Dime, dime. ¿Qué más? ¿Cómo se llama? ¿Quiere aumento? A ver si ya me deja de pagar con pizza. Tengo que ganarme el sueldo, el pan. Me gustó lo que dijiste de la parte hidrófoba de la resina y es una parte muy importante en los sistemas adhesivos y por eso los sistemas que son separados funcionan mejor. La parte hidrofílica sirve para infiltrar el tejido y la parte hidrófoba tiene dos funciones principalmente, que es engrosar la capa y volverla completamente impermeable. Entonces, aseguras que el agua no va a estar en la superficie y que la parte profunda va a quedar completamente polimerizado. Nada más. Así es. Sí, es que a mí se me hace algo tan complejo que mezclan todo en un frasco en donde lo mantienen separado todo el tiempo y luego lo pone en la dentina en el tejido y hacen que se separen. Es complicado. Es que sí sigue vivo. Oigan, hablando de hemos hablado puro de Octivón de FL sin embargo también está el otro que hace el que va a preguntar alguien acaba de preguntar que si Octivón de FL o el que le decimos que cuál es mejor y realmente creo que dependen de las manos de quien lo gusta y el gusto la preferencia de la persona porque ambos son excelentes sistemas adhesivos. Sistemas adhesivos dentinarios. Ambos son muy buenos. Estaba muriendo. Pues sí. Ah, que si cambian el sistema adhesivo dependiendo si la restauración es directa o indirecta. No. Cuando hablamos de sistemas adhesivos dentinarios es el sistema adhesivo que obviamente va a estar en contacto con la dentina y es independientemente si es una restauración directa o indirecta es el que vamos a utilizar. Y puedes utilizar cualquiera de esos dos la verdad. el Octivón de FL o el... Ayer en las historias alguien me puso que si en cavidades profundas prefería un self-edge que uno de grabado total y tampoco es así. No, aunque tampoco está mal el que lo hace porque es muy bueno. En verdad es muy bueno. Nada más que yo comparto la preferencia de Isa que es un es un adhesivo robusto es un adhesivo que no necesita resin coat es un adhesivo que tiene una resistencia adhesiva enorme o sea es buenísimo por eso es que no lo cambio. se puede calentar es el único que se puede calentar se puede calentar correcto bien todo lo que esté caliente es mejor sí calientas a tu paciente primero como Gessa como Gessa le prendes fuego decías ¿no? incendio al paciente incendio al paciente lo amarro con con ribón le bailo le bailo gracias Gessa que pulamos la resina con piedra de arcángel eso no es pulir no es muy bueno oye ¿por qué esa persona voy a aplicar mi otra frase eres nueva aquí ¿verdad? acabas de llegar ¿verdad? recuerden que nuestros likes se suben a YouTube por si tienen dudas los likes se suben a YouTube acaban de poner que si ponte al final de la resina para darle el brillo sí ¿no? uno de mis doctores de la universidad decía que una capa de adhesivo al final para lograr sellar la interfaz pero yo no lo comparto para nada pero es que le da brillo bien bonito yo dije enseñan esas cosas si lo enseñan si lo enseñan pero es que eso le da brillo pero todo lo que está brilloso 5 minutos y luego la siguiente semana viene amarillo le vuelves a poner otra vez así te lo llevas una semana y una semana ya sé ya sé ponle bond ponle bond de optibond para que unas tres capas para que cuando muerda toque de alto y luego le pones una una prenda de diamante negro sin agua le dices que muerda y luego polimerizas para que ya no ajustes más fácil me lo mandan después por guarda natural pero si han visto que esa es una técnica que está documentada ¿quién fue el? documentada sí claro claro pero en un es un artículo que lo toman como referencia un montón es justamente en el de en el de pues se llama en el de caries detector en el que te cuentan la revolución no es cierto oye y que tenían una cosa que que pintaban como la orillita ¿no? y después pasaban una fresa para quitarlo los excedentes eso no recuerdo pero sí recuerdo de esa parte pero yo dije no eso es una locura yo me acuerdo de una anécdota cuando estaba empezando un día a una señora pues o sea llegó con sensibilidad yo no tenía ni idea de qué hacer y ahí me tienen embarrándole adhesivo encima dejé bien alto todo y luego justo puse papel yo no tenía mi lamparita de billetes entonces le di así señora perdóneme perdóneme pero pues eso que estaba comentando Ricardo sí justamente lo estaban aplicando lo aplican en ese en ese artículo oigan me están culiando demasiado a Ricardo hasta ya te están ofreciendo tus asistentes Ricardo hoy eres la estrella sí ocupamos justo sí está buscando un asistente Ricardo pero la chica que puso esto era de Guatemala entonces no si quieren ser su asistente de Ricardo sí está buscando asistente oigan miren aviéntense un comercial doctores ¿dónde puedo seguir estudiando la biomimética? con Javi en unas semanas más vamos a anunciar el curso online de Ricardo llevo meses diciéndote este curso online por eso no te contestaban Gessa por eso no te contestaban cuando tú preguntaste cuando tú preguntaste que de un curso ¿cómo cómo cómo? tú preguntaste ¿qué onda? hacemos un curso y ellos no te contestaron nada y ya se supo por qué pero fue porque no me dijo yo dije que estaría chido pero no está descartado ya lo habían dicho lo de su curso de ellos ya lo habían dicho yo recuerdo yo no me acuerdo sí ya lo habían dicho creo que fue en una historia hay los que preguntaron que a qué perfil se sube los los lives hay dos en el mío tu dentista Jack Raider y uno en el de soy Javi Solís que mejor búsquenlo por su Instagram porque todavía no parece tan fácil porque si buscan Falsolís va a salir el cantante que pasas cáncer Clearfield S. Protect Clearfield S. Protect es muy bueno imagínense el Clearfield S. Bond pero todavía con esterol todavía con moléculas de bromo preguntan ¿qué no Ricardo y Gessa te tiraban? esa es mi estrategia me peleo para ser amigos esto no es de ideología de género sus gustos son otra cosa que no se entere su esposa de Gessa que nos tiramos nada muy sano yo me disculpe con él también y todo muy chido por eso estamos aquí imagínate tú primero te peleas y luego te disculpas es que tengo que aprender a no hablar más rápido de lo que pienso es que tú te calientas es más rápido que el Optibon más rápido que con Val lo hace el me cuento ¿cómo que tienes esposa? ¿quién tiene esposa? yo sí yo no Fafo ¿y esposo? yo no si Ricardo tiene esposa me veo traqueteado pero tengo 27 años soy joven todavía no me quiero casar mierda a mí me da miedo el novio de Isa así es ¿por qué? como si como que lo estaba abrazando y así como que que no me vean aparte de mi madre jismoso a su madre ¿cómo preguntan de los chicles? ya pinches chicles no funcionan hombre nos valen madre entiéndanlo pero va a vender más que todos nosotros juntos apuérselo no manches pero si es tratado comprado ¿no? si se ha tenido algo bien cagadísimo de los chicles es para mi video de mañana pero así para ya terminar con eso los mismos chicles de Jem que es la misma fórmula ya el doctor Carlos lo checó es la misma fórmula de Jem y la de ella cuestan creo que 20 dólares más caros solamente por la imagen de Sol de León por la pura imagen yo no sé quién es Sol de León si está re fea su imagen está horrible bien luchona pero bueno oye ¿qué tienen esos chicles? o sea ¿qué están hechos esos chicles? bicarbonato peroxido de carbamida acero y goma peroxido del 2% ¿no? 2% imagínate peroxido de carbamida o sea casi que nada casi ni existe casi exactamente y en carbamida 3% y bicarbonato ajá ah sí el bicarbonato sí les va a blanquear mucho claro las dos cosas las dos cosas se le va a blanquear súper bien se les va a blanquear el anillo el anís el anual el anual blanquean cualquier tipo de diente te quitan te quitan el tupo hasta el chibuelo hace rato vi que una abogada estaba probando los chicles tenía dos horas que había subido el live y dijo que ya llevaba como 5 chicles se supone que son es un tratamiento de varios días hasta donde yo entiendo no es que ella primero dijo que en cuestión de minutos ya empezaba la acción y luego salió que no luego que 16 chicles luego que 24 ya sí se fue el chispiche tema ni lo debemos de tocar no es para nosotros el chisme de allá afuera pero ya está en algunos periódicos el chisme por si quieren ir a ver ¿neta? pero seguramente eso le va a generar ventas también ¿cómo aprendo biométrica? ¿qué me recomiendan? si quieren curso potencial conmigo y si quieren curso en línea pronto con Ricardo y mío doctor Ricardo que me envíe mensaje hasta los amalgamas se van a blanquear esa aleanda con todo pero bueno ¿cómo aplican el Optibone para continuar con esto? pero también el Clearfield es que los dos son buenos bueno es que yo no he trabajado con Clearfield pues deberías no no te quería no pasa nada pero son buenos los dos son buenos pero es que le tienes que poner resina son los que más se recomiendan pero de todas maneras a mí Clearfield se me hace más complicado porque de todas maneras tienes que grabar el esmalte o sea no te saltas ningún paso o sea grabas esmalte de todas maneras se enjuagas de todas maneras se moja hay que secar hay que poner primer hay que poner el adhesivo y lo hay que poner resina pero Optibone grabado total cuánto en esmalte cuánto en dentina pero la diferencia es que un kit de autograbado no tienes esta sensibilidad a la técnica que si te pasas de segundos o si utilizas un ácido grabador de mayor concentración o menor concentración vas a tener diferentes resultados al ser de autograbado vas a tener el mejor resultado que podrías tener con el sistema adhesivo por eso es que el Clearfield es también muy bueno y además doctores muy buenos por ejemplo los mismos aleman usan Clearfield si si no digo que no pero es que le veo desventajas o sea es mucho más caro más caro y si lo he usado vuelvo a lo mismo si tú le das no que no era caro Isa tú decías que no era caro Optivón de FL a una persona Optivón no es caro Clearfield si tú le das un Optivón de FL a una persona que no sabe la importancia del tiempo de grabado en dentina la importancia del tiempo de lavado de ese ácido grabador la importancia de el no utilizar un chorro de aire fuerte para el secado va a tener peores resultados a que si usa un self-edge como Clearfield es lo que yo decía hace rato si me copiaste pos pos fue lo que yo dije ops este yo yo dejo yo pongo el grabado en esmalte cuento 15 pongo grabado en dentina cuento 15 y en juego como si no hubiera un mañana si ¿cuánto tiempo es como si no hubiera un mañana unos 30 segunditos no como un minuto unos 40 segundos un minuto se queda ahí deja Ricardo ahí apartándolo yo me pongo a pensar cosas mientras echo agua en cuanto va a caer en cuanto va a caer se pone a pensar en cuanto a caer ¿cómo le voy a decir al paciente cuánto es? sin que se enoje sin que se enoje sin que se enoje si me ha paseado si como un minuto si un minuto se queda súper bien súper súper bien así eliminando 15 segundos las sales que se producen por la interacción del ácido fosfórico con la dentina así eliminamos si hablamos del ultra edge la sílica que contiene el ultra edge no la dejamos en superficie y ya podemos continuar sin temor a nada hay videos en nuestros perfiles de cómo aplicamos esos adecidos si 15 segundos en dentina 15 segundos en dentina oh my god yeah si 15 dicen que si pueden maximizar las propiedades del universal haciendo racing code sí pero de todas maneras inferior así utilizas uno como los que estamos mencionando ahora considera que lo que en un universal más en una resina flota justo eso iba que vas a gastar más dinero al final porque vas a estar pagando una resina fluida yo creo que la pregunta viene porque no en todas las partes de latinoamerica se consigue optibond batalla creo que batalla colombia creo 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 para conseguir optibond y por eso van esas preguntas no creo porque ahí hay más garrison de lo que hay aquí en méxico dudo que no haya optibond a ver alguien que nos diga en dónde se batalla para conseguir optibond pues es que aquí también era difícil pero ya pasé en todo hace como tres años en Perú eso es lo que siempre digo demanda oferta en Perú no hay Bolivia ni llegan en Perú ¿cómo es que en Perú no hay? ay Perú si es a ver dijeron milagros guerra Marco Antonio dice que en Bolivia ni llega Bolivia ni existe antecrasa pero bueno no sé si yo si podemos pedir cosas de China pero si si lo han pedido en Bolivia en Ecuador a mí me mandaron cosas de Jerusalén si las consiguen vendía venía bendecida perdí un supermat hago elevaciones bien bonitas con ese supermat venía de Jerusalén ¿y con el stick vans? esas las conseguí aquí en México pero entonces si ya el sistema completo sí que ya lo ocupa el Toffle Mayer pero bueno sí el Toffle Mayer también es como pero estorba de pronto ¿eh? poquito poquito pues pues sí y además se ve más nice el otro obviamente pues sí pues sí oigan no todos los universales no a todos los universales se les pone Flow encima ¿eh? tienen que saber a qué sistemas si se les pone ¿de cuáles? ¿no? ¿de cuáles? a scotch bone universal no se le pone Flow en el labor porque te dicen que pongas dos capas pero en in vitro sí mejora la resistencia y clínicamente no entonces no no es una regla obligatoria que todos se optimizan con Flow o sea no a todos les va mejor sí pero una de las no me hace sentido es que fotopolimericen dos veces o sea dos capas pues para que la encima sí polimerice aunque sea pues es que lo que haces es hacer más espeso o sea si tienes más gruesa la capa ajá 20 micros ajá tal vez y ya pero bueno doctor Javi igual es muy pro obviamente chúpase la pero me aguante Isa calma la gente Isa tú eres aquí la modera la modora modernos cállanos cállanos cállate por favor después del grabado y de lavado como si no hubiera un mañana ay la doctora mire viene el aire viene el aire digo viene el secado viene el aire viene el aire viene el aire viene el aire el aire yo no utilizo aire es el secado es el secado y el secado lo puedes hacer esperando al sol al sol girando ajá lo puedes hacer con papel absorbente y en la última en el último como última recomendación sería con aire con a muy baja presión o indirecto doctor Alan pinto porque todo lo haces en 5 segundos 5 segundos es que desde hace rato hay un doctor que todo es que hace rato dijo frotar 5 segundos por superficie no 20 segundos 5 segundos es lo que indica el fabricante pero toda la literatura dice que para impregnar correctamente es más de lo que indica el fabricante por superficie por superficie 20 segundos es importante un microlouch firme para que estés tallándole y los que vienen no son firmes son como elásticos como que puedes moldearlo la cavidad la forma que quieras no si bueno también una de las cosas que se recomienda es que tu agarre sea lo más cercano a la punta activa para que tengas esa firmeza justamente de microbrush yo el que utilizo es la marca microbrush y este Ricardo había recomendado el magic brush magic brush también son muy buenos estaba mejor ¿no? solo que si son este no es el live de comunicaciones pulpares esponjas esponjas están caras ¿no? para secarse no gastarían eso no gastarían eso ¿cuáles esponjas? el Mario brush esponjas estériles el Mario brush ese güey entonces ok ya entonces ¿cómo? después de después del aire ¿qué viene? ah pues viene justamente lo de disfrutarlo después de disfrutarlo disfrutarlo flotar el primer flotar el primer volatilizar volatilizar el tiempo de volatilizar con aire los solventes o no y pues sí sí 20 segundos 20 segundos ¿cuántas capas ¿80 ¿80 capas de primer pones ¿no Javi? sí mínimo o pura con pura capa hasta que brille con razón tu restauración es puro primer para reducción de contracción si no tres capas y sí me hace sentido o sea no exageraría más de tres capas pero sí necesitas asegurarte de que está impregnado y no pasa nada si pones capas extra siempre que te asegures de que el solvente está fuera de ahí espérame espérame me voy a regañar alguien Javier Javier Varga Javier Varga para una cavidad clase 2 es mejor una incrustación o una resina con partícula ah vi que eran partículas de zirconia por un segundo iba a decir que era una incrustación de zirconia o olvídalo nadie va a salir regañado no, no, no y este no es el light de zirconia por favor ya iba a saltar perdón mi light de restauraciones con zirconia entonces después del primer bueno que la recomendación es de dos a tres aplicaciones de primer pues ya viene el bond que yo utilizo sin fotoactivar sin fotoactivar el primer sin fotoactivar ah, es cierto yo pensé que el bond no se fotoactiva el primer no se fotoactiva el primer no se fotoactiva aunque tiene monómeros funcionales sí pero no se fotoactiva ah, pero sí se puede fotoactivar o sea, no pasa nada pero es el gatito y en realidad no se va a polimerizar nada necesitas el bond ¿por qué? ¿tú fotoactivas el primer? ¿tú fotoactivas? ¿tú fotoactivas? ¿por qué no se va a polimerizar si le damos luz? porque está delgadito porque la está jugando está jugando mira, Sergio pregunta en dentina el adhesivo se frota y en el esmalte se pincel aquí lo que tienes que saber es que lo que estamos frotando pues es realmente el es el trofeo ¿el qué? el primer lo que frotamos el primer para que se pueda impregnar en los tubulos dentinarios y el adhesivo solo lo vas a colocar no es necesario frotar tu adhesivo en el esmalte sí, como tú lo dices lo vamos a pincelar porque nada más lo queremos colocar en el esmalte no hay necesidad de estarlo frotando para que esté penetrando en el esmalte el adhesivo no se frota ni se le echa aire tampoco difiero 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 si se si se frota el bond en el en el esmalte mejora la impregnación pero estábamos hablando del adhesivo por eso ah ¿no es parte del adhesivo? el bond el bond es el adhesivo justamente ajá o sea ese sí se frota en el esmalte no tan activo como el primer en los artículos ¿en cuál? ¿para ti qué es frotar activamente? ¿cómo es frotarse activamente? estamos frotando activamente hay que decir algo por no tirar en el aire o sea lo que buscas en el esmalte es básicamente lo que haces con el primer en la dentina que es que el adhesivo penetre en ese patrón que tú generaste por el ácido grabado entonces el frotado del agente que vas a infiltrar en el esmalte no puede ser o sea es mejor si es activo que pasivo mejora su tasa de retención un porcentaje muy bajo pero sí sí lo mejor sí lo elevado ¿lo consideras muy relevante ese porcentaje? pues si busca o sea el esmalte es la clave del sellado de tu restauración por supuesto no lo considero relevante es complicado es complicado es complicado es que pues es lo mismo que decían del grabado selectivo o sea realmente es tan selectivo realmente estás seguro de que no estás poniendo nada de grabador en dentina ¿cómo es que puedes colocar teflón en la cavidad en la dentina? ¿cómo estás tan segura que vas a frotar solamente en esmalte ¿no? ¿y no generarás burbujas al horno de frotar el bomb? tus lupas te ayudan digo a menos que tengas un microscopio como Javier y veas el esmalte y dices mira aquí voy a frotar pero las lupas te ayudan o sea que veas más cerca el diente si te ayuda un poquito pero tampoco tampoco es tan extra a mí no se me hace tan viable el decir mira aquí tengo esmalte y solamente me dedico a esta porción de esmalte no no sé sí es demasiado complicado pero lo voy a intentar yo trato de hacerlo yo voy a intentar todo lo que me digan artículos 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 yo me quedé en que decía que sí se sí se recomienda la aplicación activa en esmalte hasta ahí me quedé pero después comenzaron a a decir después selectivo divagaste no yo dije no no yo no dije yo jamás dije no que solo decimos que se nos hace complicado frotar solamente el esmalte y no darle ahí ah no 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 pero ahí ya le haces ya le das a todo o sea ya involucrando esmalte sin temor a ¿cómo? ¿cómo? ¿y qué estás hablando? ¿y qué estás hablando? a ver estamos hablando de la aplicación del phone ¿no? ajá la aplicación del la aplicación del phone la aplicación del phone no debe ser activa no tiene que ser activa pero Ricardo dijo que sí se mejora el resultado si se hace una aplicación activa en el esmalte en el esmalte entre tipos de dentinas no es tan fácil pero entre esmalte bueno pero tú dijiste que no tan fuerte entonces si le doy despacito pues ya no pasa nada o sea el hecho es aplicarlo suave pero también me refiero a que no tiene que ser tan activo como el primer pero sí tienes que infiltrarlos ¿por qué no nos haces la descripción gráfica de cómo es? voy a decir ¿qué es dentina cicada y de secada? a ver qué a ver dentina ajá ¿y ahora esmalte? hazle dale en dentina es así ajá a ver a ver a ver si la de Guatemala no te dice a ver para comunicarnos correctamente ¿cómo? a ver si la de Guatemala no te dice que hay ese tipo de consensos para tener la terminología terminología adecuada para comunicarnos correctamente ajá 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 bueno ¿qué hacemos si nos muerden? y se foto cura y se foto activa y se foto activa ay sí oh con una lámpara no china y se foto activa las dinámicas de polimerización bueno y sobre todo el tema de luz de polimerización sí dijiste eso ¿no? que te gustaba ese tema ¿yo? ¿no? yo sí yo sí de hecho yo debo un video ahí que tengo de medias pero es que como Ricardo Ricardo no se apura pues no me deja tiempo tres horas libre tres horas yo agarrándole el eyecto no se llama Javier Solín este sí es un tema muy bonito pero de verdad es muy extenso yo creo que da para un live sí es para un live pero yo creo que sería un live aburrido ¿no? pero yo creo que sería tan interesante como el deslamento yo voy a hacer un video y vas a ver que va a ser bien interesante tres minutos no dos horas muy bien pero si da para dos horas pero bueno este ¿qué les podemos decir? ¿pongan su lámpara cerca? ¿sí? ¿a cero? se quita lo más cerca que se pueda no fotoactiven sin ver pónganse los lentes siempre pónganse los lentes ámbar para fotoactivar siempre porque luego andamos volteando y fotoactivamos el ojo del paciente yo lo que hago en lugar de ponerme lentes es que lo hagan asistente así yo hago lo mismo se quedan ciegos ella se queda así yo hago lo mismo sí, yo también pero bueno no sé si no por aquí no existen si no tienen si no tienen asistente pues ¿cuánto tiempo? o sea pónganse los lentes ¿cuánto tiempo fotoactivan? 40 segundos dependiendo de la profundidad de la cavidad lámpara económica oye Javi y si pones la lámpara al máximo la vale ¿a 3 segundos? o sea te vas a quedar ¿la de 3 segundos? pues una buena pulpitis ¿no? sí, seguro ¿a 3 pacientes? seguro no, no, no yo no utilizo otro otro ¿cómo se le llaman esas cosas? modo modo ajá otro programa más que qué, perdón otra aplicación de 20 segundos y ahí te quedas ay no sí, es de 20 segundos yo tampoco le veo mucho no sé, no confío en los 3 segundos no sé no, no sé como que no da confianza ¿no? no, no me da confianza oigan están diciendo que siente que todo lo que decimos lo decimos con cercano hay muchas cosas que sí pero ya cuando puntualizamos algo no si lo tratamos de decir esa es tu culpa Javier mira fácil si lo dice Javier no le creas nada si lo dice Ricardo sí si lo dice Ricardo es completamente cierto él no sabe si lo dice Javier no le creas si lo dice Ricardo no le diga nada porque se va a pelear contigo luego se va a hacer tu amigo se va a bloquear se va a bloquear Ricardo es como Drax mi balo la fotopolimeriza ni bien la saco de su cajita mi balo la fotopolimeriza ni bien la saco de su cajita ¿eso qué es? es una adivinanza está albura mi balo la fotopolimeriza ni bien la saco de su cajita la saco de su cajita mi balo bien fotopolimeriza tiene cajita la cajita de la balo ni me acordaba de la en cavidades profundas tienen un aditamento las balo que se llama Proxecure y si lo compras vienen dos un Proxecure delgado y un Proxecure más grueso no recuerdo bien si son 3 milímetros o 4 milímetros lo que mide esa parte esa como guía de luz y con eso te puedes acercar a las cavidades profundas vas a ubicar la luz pero disminuye la potencia entonces tienes que aumentar el tiempo preguntando la lámpara del pajarito Ricardo está muy en contra de ello creo que es un jodido todavía tengo mi lámpara de pajarito es buena si le doy varias yo le doy varias me doy una cada no son buenas lamento decirles que no son buenas si vieron la lo que es jodido la foto de Aravena con Woodpecker del pájara loco si estuvo chido si wey si bien chido estuvo muy buena pero el problema de esas lámparas es que no tienen profundidad tal vez tengan potencia pero eso solo es sinónimo de calor en algunas ocasiones y el área que abarcan no es uniforme por decir las fibras de buena calidad como una blue face una dual helipar de 3M o un avalo abarcan uniformemente el área casi completa o bueno casi el 100% de su fibra entonces por decir una cavidad M o D con ese tipo de lámparas la abarcas en dos zonas nada más el problema de las fibras y de otro tipo de lámparas es que tienes que polimerizar en muchas más secciones casi casi por cúspide y con tiempos muy altos y la realidad es que no las usamos así tendrían que utilizarlas no sé 60 80 segundos y abarcan un área muy pequeña entonces una cavidad M o D en teoría tendrían que polimerizarla en 6 partes 80 segundos cada una entonces son tiempos altísimos de polimerización y que no me engañen ninguno de los que está aquí en los comentarios nadie polimeriza 6 minutos una cavidad con una lámpara de ese tipo yo creo que inventas los segundos entonces ¿qué lámpara recomiendas para un estudiambre? ajá a ver vale pues la blue face en mi escuela en mi escuela había blue face en mi escuela había blue face entonces creo que es una lámpara que tengan que comprar es que es que es que o sea al menos una que sea polywave porque o sea déjate eso exactamente y a lo mejor ni siquiera tiene la longitud de onda para prácticamente nada la mayoría utiliza productos 3DM o de evoclar ¿no? y resulta que los fotoiniciados de evoclar ni siquiera los puedes iniciar con con esas lámparas la longitud de onda es el color de la luz y que en terminología se le llama longitud de onda y se mide en nanómetros si entonces ¿qué tan acortada está la onda? ajá sí y la otra de las lámparas hay hay unos artículos en los cuales comparan la irradiancia de varias lámparas y justamente esas que estaba mencionando Ricardo que son las consideradas mejores y pues sí y Valo sigue siendo como Gold Standard también pero una Blue Face está bien alámbrica ¿no? o sea es que yo pienso que la odontología no es algo barato de estudiar al final no es lo único caro que te van a pedir si te piden el articulador el articulador está un chorro más caro o los tipodontos de Nisin están carísimos ¿no? y hay cosas específicas que te dicen no esto sí lo tienes que comprar bien y hay una razón yo pienso que las lámparas deberían de ser una de esas cosas justamente en los cursos cuando les comentamos todo lo que se necesita para hacer una restauración un procedimiento restaurador óptimo se se preocupan se agobian por todo lo que tendrían que o sea toda la lista de productos de aparatos que tendrían que comprar y realmente es lo que dice Isa o sea no tienen que hacer su primera restauración biomimética entre comillas con todo el listado completo el chiste es que vayan mejorando cada una de sus restauraciones y poco a poco irán teniendo el dinero para ir sustituyendo los aparatos y también tranquilos porque hay hay una curva de aprendizaje entonces algo muy importante es que sepan que no porque tengan todo el equipo ya van a ser buenazos si te ayuda pero la curva de aprendizaje no te la puedes saltar entonces si está bien los vas a empezar con algo y ya después era lo que yo les decía en un video este que va saliendo apenas la licencia bueno estás en licenciatura saliendo apenas y no tienes para un avance dices no manches ya no voy a hacer nada aguanta pero poco a poco sirve consiguiéndola no es indispensable pero tírale al avalo o sea una lámpara buena de buen fotocurado si compras una blue face estaba viendo el costo está en 10 mil 900 aquí en mercado libre a lo mejor si te vas a villa te salen unos 8 mil pesos si andan 8 mil pesos si vas a te piso te salen 4 mil pero pues tienes razón Isa realmente un articulador te sale más cara que una blue face tiene toda la razón mira también tienen un celular caro oye no me gané el carro oye ¿cuántos boletos tenías? mira tienes 638 638 estrellas estrellas para que rife un avalo ándale eso estaría padre ¿no? cuando lleguemos por ejemplo yo que llegué a los 35 mil followers que Isa torteara un avalo ¿y por qué? ¿y por qué tú? si me verifican en Facebook también Isa va a soltar una bala cuando yo llegue a 50 mil seguidores 50 mil yo llegue a 50 yo llegue a 60 60 ¿no ve? 60 60 60 pero todo es por mi hermosa sonrisa y porque se les mudan y porque me encuero y porque los quiere chingada madre ¿qué dicen? hay una lámpara que anuncian como que es idéntica al avalo pero en los mil pesos en Aliexpress hay una que se anuncia como que es idéntica al avalo si o sea tírenle siempre este a lo bueno o sea si quieren hacer odontología y cobrar bien o sea cobrar como se debe también tiene que invertirle como se debe pero si la verdad es que si no se me hace tan costosa esta hace rato me preguntaron que si yo necesitara una resina ¿con quién iría de ustedes a hacérmela? me iría que me pusieran una cúspide cada uno de ellos ¿y si es un primer molar inferior? son cinco tú te la pones yo me pongo la exacta yo me pongo la tal la más chiquita pero quién te sella la dentina eso es lo importante ay wey eso no quién te va a frotar el esmalte solo te digo eso la diferencia me tengo que despedir los tengo que dejar despierta pero quédate despierta pero no te vayas ya llevamos dos horas tengo que es momento de dejarlos ya a ver mi hijo vámonos pues si no sé si alguien se quiera subir para preguntar algo vamos yo creo que vamos no no ya 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 vamos nada más decir aquí dicen de la gran valo justamente lo que estaba diciendo Ricardo de la parte activa que tienen cada una de las lámparas por eso valo sacó la gran valo que tiene un diámetro mayor cabeza para poder abarcar mayor superficie de una carga oclusal y no tener que hacer esa fotoactivación por partes y aparte la curvatura que tienen también la mayoría de las lámparas si es un poco incómodo con excepción de la valo que no la tiene saludos al doctor Andrés que lo quiero mucho nos vemos amigos cuídense los quiero mucho besitos bye ya no te pelees no bloquees a la gente bueno amigos si tienen dudas entran a nuestros perfiles si alguien quiere subir mande la invitación para preguntar y si no pues ya ya me voy también no yo también ya me voy ya hay que atender a la familia está bueno está bueno pues es todo espero espero que se rescate algo de todo lo que dijimos yo creo que hay que hacer manual entre todos un manual un manual ley o a menos que Javier lo quiera hacer solo con Ricardo o bien pueden mandar una chingada y hacer los tres como 30 mil pesos la valo alámbrica está como en 21 mil pesos están descabellados bueno yo compré las inalámbricas la perdón yo tengo dinero pero si o sea una alámbrica que es la más barata desde creo que 21 mil pesos ya pueden tener una valo para que vean si es lo mismo funcionan bien por supuesto muy bien yo parto también vámonos que estén muy bien los quiero chingada madre bye hola Jesús adiós Jesús repetición se va a subir a YouTube estén pendientes de nuestros Instagram vayan a seguirnos a Instagram para que sepan a dónde se va a subir y pues es todo bye nos vemos después platicamos con calma y pues dudas Instagram adiósito adiósito cuídate bye